Hola, soy Laura Ard, música, cantautora, compositora y guitarrista de la ciudad de Medellín hace 15 años. El año pasado, en el año 2021, fui ganadora de la convocatoria en la línea de circulación. Estuve en la red de bibliotecas, exactamente estuve participando en la red de bibliotecas de Santa Elena y fue una experiencia maravillosa poder llevar toda mi experiencia, toda mi música, cantautora hacia otros lugares y hacia otro tipo de públicos. Creo que es bien importante que nosotros los artistas hagamos parte de estas convocatorias para llevar más lejos nuestra música, nuestro arte, a todos los gestores, así que es una invitación a que sigamos participando y que sigamos haciendo parte de esta ley de espectáculos que nos favorece a nosotros y a la ciudad.